Sí, ¿cuál es? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Qué puta de la gente que viene aquí? ¿Puedo? ¿Puedo? Esto tiene varios puntos, ¿verdad? No hay que ir a Trump, no hay que ir a Arizona, no hay que ir a... ¡Wow! ¿Qué sería? ¿Derecho? ¿Derecho, verdad? Sí ¿Puedo? Bueno, que acá hay pedido, estaba viendo algún restaurante, ¿eh? Este es tipo Bail, tipo Angle, así que tienes... Rekmeister Parque Nacional de Gran Canyon Ahí, es arranchado de Calchero Gran Canyon Sur Este puede ser, está más cerca de... El Gran Canyon Entrance, ¿viste? ¿Viste? Gran Canyon Entrance ¿Viste? 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 Claro, estamos en este lado North Wind es el otro lado de Utah En el sur O en Nevada Utah y Nevada Con Parque Nacional de Gran Canyon Con Parque Nacional de Gran Canyon Sur Sí Este va a... ¿Todo aquí fue el norte? ¿Está el de los deuda? Claro, lo que no sé ¿Viste ahora lo empezamos a meter? Era la locura Se nos olvidamos de Nittich ¿De qué? De Nittich De Nittich ¿En la esta atapa? ¿Neinte? Noan Este es un viaje Como un viaje otro fin Quieres Christie Eso Que la junta Esca Duarte Aquí , Das por unos minutos hola chicos el lugar para que hacen mira, voy ya, no sabía que venía, si no puedo tener bravo ahí está los puentes No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, agua, agua, prea, por favor.